Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu carne morena me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me robaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo con la misma piedra Tropecé de nuevo con la misma piedra Te olvidé de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que por tus ojos verdes iba a enloquecer Tropecé de nuevo con la misma piedra Tu carne morena me cautivó Me caí de nuevo y por causa de tu veneno Mi corazón se envenenó Tropecé de nuevo con la misma piedra Fui un pasatiempo en tu vida Juguete de todas tus mentiras Y esclavo de tu caminar Tropecé de nuevo con la misma piedra Tropecé de nuevo con la misma piedra Solo fui en tu vida una diversión Solo un juguete de tu colección Tropecé de nuevo con la misma piedra Justo ahora que había jurado No volveré a entregarme Aparece de nuevo con el mismo juego Tropecé de nuevo con la misma piedra Tropecé, tropecé, tropecé con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Ocho de mí... De tu caminar Y te encontraba ¡Aprende! Les padres